Alejandra Enrique, muy buenas tardes. Cabe señalar que esta recompensa es de 10 mil dólares y algunos residentes de esta zona ya tienen alguna idea de quiénes pudieron haber originado este incendio. Pues estaba sentada en mi patio y vi una luz, pero una luz así brillante, anaranjada, yo pensaba que eran los vecinos y pues yo chismosa fui a ver y vi que el parque se había encendido. Denise Morales logró captar el momento en el que el área de juegos del parque Mondiu, localizado justo a un costado de su apartamento en Pomona, ardían llamas, pero más allá de que sus hijos se queden sin un lugar donde jugar, dice es la seguridad de su familia lo que le preocupa, pues declara que esta no es la primera vez que ocurre un incidente así en el parque. Estoy preocupada porque pues no quiero que se vaya a salir de control el fuego, luego luego está el parque y nos puede quemar. Según Denise, el incendio ocurrió poco después de las 11 de la noche del pasado domingo y solo logró ver a tres hombres y una mujer alejarse de la zona de juegos justo antes de que prendieran llamas. Aunque bomberos arribaron rápidamente al lugar, el juego ya había ocasionado daños severos en la estructura de juegos que ahora se encuentra clausurada y sin planes de reparación. Estuvo muy mal porque mire, pues es un algo para que los niños se diviertan y hasta nosotros porque uno va y se sienta ahí con los niños y uno pues está divirtiéndose también. El parque similar a Mondiu más cercano se encuentra a 25 minutos de distancia caminando. Tenemos una niñetita que viera cómo le gusta venir al parque y ahorita pues ya ve, ya lo destruyeron. Ante esto, el consejo de la ciudad ha solicitado más patrullaje en el parque. Un trabajador de la zona atribuye el incendio a indigentes que viven en el área y señala suelen pasar mucho tiempo en un gazebo que se encuentra justo a un costado de los juegos donde les acaban de quitar bancas para sentarse. Se van a espantar, porque uno como padre no quiere que llevar a sus hijos a un lugar que no se sientan a gustos. Finalmente, padres de familia esperan que la recompensa aliente a la comunidad a denunciar a los responsables. Todo este bien carro y 10 mil dólares le ayudaría mucho a la gente que lo necesita de verdad. La ciudad de Pomona nos confirmó que este parque ya ha sido el objetivo de tres incendios y que aún se encuentran evaluando los daños de este último. Si usted tiene información que ayuda a dar con los responsables, por favor contacte al Departamento de Policía de Pomona. Soy Nadia Ley, reportando para Telemundo 52. Regreso con ustedes a nuestros estudios.